El barrio La 1-11-14 amaneció copado por las fuerzas federales, por la policía federal y por la gendarmería. Los vecinos se imaginan, están viviendo desde la madrugada sus horas más calientes, un barrio caliente. Ahí estuvo Martín Ciccioli en ese momento y después. Sí, el después era todo un misterio, ¿no? ¿Cuál sería la reacción? Si sería de replegarse y defender al barrio y que no estigmaticen al barrio, porque claro, vos caminás a las 12 del mediodía y ves madres llevando a los chicos al colegio, con chicos encapuchados, rodeados de los cerrojos de los gendarmes que para entrar en cada calle paraban los autos, los revisaban y también te hacían cacheo. En todo ese caldo nos metimos a caminar cuadra por cuadra y nos fuimos encontrando con historias en carne viva impactantes de gente que estaba muy satisfecha con el operativo, que quería más operativo, que no se vayan. Hay puestos fijos de gendarmería desde hace tiempo allí. Y va a haber más. Y va a haber más. Y había gente que al contrario decía, me patearon la puerta, me rompieron la casa y no tengo nada que ver con la droga. Vamos a ver qué le pasó a Martín Ciccioli en la Villa 1114, en el barrio Hoy. Estamos en el corazón de la 1114, esta es la avenida Riestra. Aquí se dividen dos mundos. A mi derecha, el barrio de la comunidad paraguaya. A mi izquierda, el barrio de la comunidad peruana. Se observa personal de gendarmería, personal de policía federal y también de prefectura. Un detalle a tener en cuenta, fíjense. Como si fuese un estadio de fútbol, hay cacheo para toda la gente que entra y sale. La mayor parte del operativo se hizo sobre este barrio, que tiene que ver más con la comunidad paraguaya, donde se incautó mucha marihuana. Aquí el barrio está convulsionado con la presencia de gendarmería, de la policía. Sí, me allanaron mi casa. Yo vuelvo, es muy bueno que allanaron. Te allanaron. Mi casa, me rompieron todo. Tenía 253, la mía es 252, manzana 26. Y tengo a mi marido que es hipertenso y tiene un ACV. Me llenaron mi casa. Yo no tengo nada que esconder, señor. Sí, en tu casa no encontraron nada. Nada, no encontraron nada. Me sacaron todo y le llevaron preso a mi marido. No le encontraron nada. ¿Sabés quiénes son narcotraficantes acá? Acá está lleno, señor. Así que no se puede decir nada porque corremos mucho peligro. Acá tenemos, estamos llenos de eso. Este es el domicilio, acá vemos, le están arreglando la puerta. ¿Esto qué, lo pagás vos o...? No, ellos me lo hacen de voluntad porque sinceramente ellos no tienen la culpa. Los jueces, los jueces. Ok. Mire, venga. Ok. ¿Qué pasa es que tengo? Mire todo el desorden. Esta es la casa. ¿Ves? Acá se hizo el allanamiento. No tengo nada, señor, mire, no tengo nada. Mire todos los remedios que toma mi esposo. Esto toma él. ¿Cómo es un día de tu marido habitual acá? Él se queda solo porque yo trabajo por horas, señor. Sí. Yo trabajo todos los días. Los allanamientos. ¿Qué llevan? Documentación. Documentación. Es un barrio. Un día bisagra en la 1-11-14. Un despliegue de 2.000 gendarmes, policías federales y prefectos. El despliegue. que vinieron a buscar puntos, búnker de droga. Está bien que hagan todo eso, pero que también nos cuiden, queremos seguridad. Hola, ¿te puedo hacer una consulta? Acércate. ¿Te podés acercar un segundito? Te quiero preguntar, ¿cuánto hace que empezaron a cerrar los pasillos y con motivo a qué? La verdad que yo no sé, porque hace poco me mudé de acá. Ajá, ¿viniste y esto ya estaba? Sí, yo soy de Paraguay. Sí, sí, acá hay mucha comunidad paraguaya viviendo, ¿no? Sí, cuando yo vine ya estaba así. Es como, mirá, es como un barrio cerrado en sí mismo. ¿Es por seguridad o es por miedo a qué? No sé, a veces es por seguridad, pero a veces si te atacan no podés correr porque está cerrado este. ¿Te agrada que vengan los gendarmes? ¿Te tranquiliza? Es como todo. Acá tiene que estar tranquilo. ¿Cuánto hace que están cerrados los pasillos? Este pasillo hace más o menos varios años. ¿Cuándo se tomó esa decisión? Digamos, se pusieron, pagaron entre todos. Esa puerta la apagué yo. ¿Vos la apagaste? Yo la apagué. ¿Por qué? Va a estar tranquilo. Vinieron una persona, vamos a poner una puerta. ¿Qué pasaba antes de que no estuviera esa puerta? ¿Eh? ¿Qué pasaba antes de que no estuviera esa puerta? Sí, pasaba a los chicos. ¿Con qué? Acá se dice, mirá y no se toca. En estos pasillos estamos atentos a todos los detalles. Miren, restos de papelitos de lo que serían los envoltorios de la cocaína o de la pasta base. Mirá, acá hay más, acá hay más, acá está la puerta que de día se abre y si seguís mirando detalladamente ahí tenés la pipa con la que se consume la pasta base. La imagen es fuerte. Caras tapadas frente de los gendarmes. Está recheta la comandita. ¿Viste? ¿Cuánto vale? 500 pesos. 500 pesos, porque la regalé y yo la vendo más. ¿Eh? ¿A dónde la vendí? Vení, vení, vení. ¿A dónde? ¿A dónde? No, si se revendí. ¿Por qué te tapás la cara delante de gendarmes? ¿No querés que Inducisa que te vengan a hacer preguntas? ¿Qué es al revés? No, pero no vamos a que nos vean la cara porque nosotros estamos todos los días acá. Y ellos van a pensar. Cuando vienen para acá nos agarran a nosotros y nosotros ¿qué hacemos? Decime, ¿quiénes son los cuatro chicos que están ahí en un mural? Cuatro amigos que paraban con nosotros. Marito, Quiquito, Juan y Luquito. Cuatro chicos que fueron... Matados. ¿Por quién? Por la gorra. Tres por la gorra y uno por un gil. Esta es la postal de una cuadra en la 1114. El personal de seguridad. Los chicos que están allá atrás con las caras tapadas delante de ellos. Yo te quiero decir algo que me llamó mucho la atención recién, ¿no? Estamos acá en la esquina y hay unos chicos con la cara tapada y se ve personal de ustedes, ¿no? Y los pides con un código, ¿viste? Como de pibito, de sí, somos bandidos. Con la cara tapada. Se cruza una mamá con un bebé. Digo, ¿es lo de todos los días esto? Así es normal. Pues yo le decía, digo, te tapás la cara y solo estás llamando a que te consulten qué venís a hacer. Nosotros tratamos de hacer la prevención y tratamos de evitar los conflictos, ¿no? Pero esas cuestiones son normales. Pero chicos que reivindiquen un poco como la cultura chorra, con personal de gendarmería, ¿eh? Son códigos que tienen eso. Y la mayor parte de la gente, recordemos, es gente de trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Y gente muy sufrida, muy humilde, gente muy sometida, que no le queda otra que naturalizar, convivir con... A mí lo que más me preocupa es el tramo de los chicos. Acá, más de una vez hemos mostrado en otros lugares que hay chicos de 14, 15 años que, frente al operativo de saturación de gendarme que había, preguntan, ¿cuánto vale esa cámara? Yo te la vendo por más, vení. O sea, tienen un nivel de picardía para la edad que tienen que realmente asusta. Porque decís, me plantea esto delante de los gendarmes, con la cara tapada. ¿Qué pasa si me lo cruzo a cualquier hora del día y los gendarmes no están? Hay puestos fijos de gendarmería, pero evidentemente hay una convivencia, ¿dónde? Tengo atrás, con los zombies que consumen la pasta base. Mezclados con estos chicos que se dedican la vida delictiva a temprana edad. Y que están acostumbrados a eso. Más los narcotraficantes pesados. Yo digo, si después de 2.200 gendarmes, prefectos, se animan a estar con la cara tapada, delante de lo que es un cerrojo, ¿qué hacen cuando no es tan fuerte la presencia? Hoy era más notable que nunca. Me asusta un poco el futuro de este país, porque hay chicos de 14, 15, 16 años que están con la naturalización de la vida chorra, y que lamentablemente va a ser muy difícil cambiar ese valero. O sea, tener es más importante que ser. Y se sienten más piolas, más vivos, y son pícaros, y no tienen la cabeza que uno pensaría que debería tener un chico a los 14 años que debería estar entrando en el periodo de la secundaria. Hay mucho trabajo que hacer en estos barrios, esperamos que lo hagan. Ojalá. Gracias.